¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fresita! Diles por ahí A tu padre y madre Que si ellos nunca Que si ellos nunca El amor gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra La puerta negra Se la cerraron La puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando ¡Oh, oh, oh, oh! Te presumo Porque un verdadero amor Nunca se esconde Porque es un gran orgullo Ser tu hombre Te presumo Porque eres para mí Un gran tesoro Y quiero estar junto a ti De cualquier modo Te presumo Te presumo Porque eres para mí Toda una reina Y me fascina El saber que tú me quieres Y deseas Te presumo Como un loco Te menciono Todo el día Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo Porque la verdad Parece es muy bonita Andes como andes Nada te lo quitas Y me siento Poderoso Como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mí toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco que menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Quédate un momento amor, esta noche quiero pedirte un favor Es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender Solo por esta ocasión dejaré de lado esto de ser tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir de favor se lo haga saber Tal vez si se lo cuentas tú cuando la veas Al fin me crea Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás esperé de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno Se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotar de mi alma Después de haber vencido en mi vida que esperabas Pensaste encontrarme viviendo en un mar de llanto Pidiendo al adiós un consuelo por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Pero discúlpame mi amor Perdona si te ofenden mis palabras Perdona si te ofenden mis palabras Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotar de mi alma Después de haber vencido en mi vida Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme sufriendo por tu cruel engaño Queriendo arrancarte mi pecho todo lo pasado O tal vez pensaste encontrarme O tal vez pensaste encontrar mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Ni que valieras tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Para perderme en mi cuarto Para perderme en el alcohol Como lo hacen tantos Discúlpame mi amor Ni que valieras tanto Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Hay una carta que nunca invié Para decir que me enamoré Pero hoy te la entrego aquí Frente a tus ojos Está el secreto Que hace tiempo te escribí Esta es la carta que nunca invié Para decir como te soñé Aquí se encierra mi realidad En este sobre Sellado con besos Que con cariño te voy a dar Esta es la carta que nunca invié Y te la entrego con mucho amor Como promesa que ya firmé Con fecha de siempre Que dice te quiero Te puño y letra de mi corazón Eso que nunca te pude decir Es lo que siempre me imaginé No veas ahora Mejor ve mis ojos Y abrázame Y abrázame Bésame Bésame Ámame Ámame Hay una carta que nunca invié Para decir que me enamoré Pero hoy te la entrego aquí Frente a tus ojos Está el secreto Que hace tiempo te escribí Esta es la carta que nunca invié Para decir como te soñé Aquí se encierra mi realidad En este sobre Sellado con besos Que con cariño te voy a dar Es la carta que nunca invié Y te la entrego con mucho amor Como promesa que ya firmé Con fecha de siempre Que dice te quiero De puño y letra de mi corazón Eso que nunca te pude decir Es lo que siempre me imaginé Lo veas ahora Mejor ve mis ojos Y abrázame Bésame Mámame 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 Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? Va a decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, Diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo Oiga, Diosito, quiero explicarle Quiero que me digas, ¿Cómo le haré? Para que me entienda, esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? Va a decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, Diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo ¿Cómo le haré? Va a decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, Diosito, tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo ya no puedo A medias de la noche Por la noche me desperté Por la ansiedad de verte me desvete ¿Cómo puede uno lograr? Tanto amor de esta calidad Yo quiero abrazarte, probar la dulzura Cada beso que me das Cada vez que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor, cada vez que me tienes Me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarma y me hace temblar Por todo eso me vuelvo a enamorar A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte, por la ansiedad de verte me desvete ¿Cómo puede uno lograr? Tanto amor de esta calidad Quiero abrazarte, quiero abrazarte Quiero abrazarte y probar la dulzura Cada beso que me desvete Cada beso que me das Cada beso que me das Cada beso que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez que me tienes me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarma y me hace temblar Con todo eso me vuelvo a enamorar Lá, 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 ¡Gracias por ver el video! Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa que eres mía Te presumo porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo mi mano Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa Que eres mía A medias de la noche me desperté Por la ansiedad de verte Por la ansiedad de verte me desveré Como puede uno lograr Tanto amor de esta calidad Yo quiero abrazarte Y probar la dulzura Cada vez Cada beso que me das Cada vez Que estoy junto a ti me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo Que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez Que me tienes Me vuelvo a enamorar Tu mirada me desarra Y me hace temblar Por todo eso Me vuelvo a enamorar A medias de la noche me desperté Por la ansiedad Por la ansiedad de verte me desveré Como puede uno lograr Tanto amor de esta calidad Quiero abrazarte Quiero abrazarte Y probar la dulzura Cada beso que me das Cada vez Cada vez Que estoy junto a ti Me vuelvo a enamorar No, no hay nada en este mundo Que no haré para ti Solo por tu amor Cada vez Que me tienes Me vuelvo a enamorar Tu mirada Tu mirada me desarma Y me hace temblar Con todo eso Me vuelvo a enamorar La ra 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 La, 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 la... ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta? ¿Qué por no mirarte? ¿Qué por no mirarte me puedes matar? ¿Para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Ya está cerrada Con tres candados Y remachada A la puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Diles por ahí A tu padre Y madre Y madre Que si ellos Nunca el amor Gozaron Y si se amaban También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando De amor La puerta negra No es la culpable A ti No es la culpable No es la culpable Que tú por dentro Te quiero No es la culpable No es muy importante Estés llorando De yo Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier odio Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Me fascina, el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Qué jamás me verás Amén 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 Gracias.